¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Overqueal ha llegado a Pokémon GO y acá lo estaremos revisando en su debut dentro de la Liga Ultra acompañado de Trevenant y Drepion. A Overqueal, para aquellos que se lo pregunten, se lo cuestionen, lo estaremos llevando con el básico de Puya Nociva y de cargados Aquacola Bola Sombra. Así lo recomienda BB Poke. En este primer combate tuvimos un mal lead frente a Moke. Sacrificamos a Drepion en caso de que el rival traiga su Amper y vaya que sí. Por su pollo que yes, menos mal ya invirtió un escudito, eso nos beneficia muchísimo. Vamos a regresar con Trevenant a estas alturas, no hace falta quemar escudos. Se los vamos a apostar únicamente a Overqueal y que pase lo que tenga que pasar. Regresa con Moke de Canto, nos vamos por la Bola Sombra que es daño neutro. Al ser Shadow todavía le pegamos aún más. En esta ocasión sí voy a ocupar mi primer escudito, yo sé que dije que los dos a Overqueal pero no me la iba a jugar. Viene a ser Puño Trueno, me quiero ir hasta tener una Bola Sombra. Segundo Puño Trueno, somos Planta, lo resistimos. Excelente, maravilloso. Metemos a Overqueal, ir generando energía, acercándonos poco a poco a la Aquacola, a la Bola Sombra. A lo que nos haga falta va a entrar con Obstagoon. Interesante que no se haya animado a regresar con su Amper sabiendo que lo tenía en el backline. Pero total, por ahí ya vemos el daño que recibe Overqueal. Overqueal, que tanquesón, tanquesón, supertanquesón, no es. Y es que para Liga Ultra no necesita ser nivel 50. Lo estamos viendo al costado izquierdo de la pantalla. El rank número uno para PvP sería a nivel 33 y medio. Pero de todas formas hace de las suyas. Vemos que ya le volamos el escudo a Obstagoon. Vamos por otra Aquacola más. La deja pasar, pues no tenía opción. Y ya con eso lo dejamos a rango de la Bomba Germen. Trevenant va a acabar con lo que empezó Overqueal. Que está haciendo Overkill por todos lados, eh. Ya el oponente se rinde. Vayamos a revisar el segundo combate. Trevenant contra la Chencha. Muy, pero muy buen lead. Se queda, seguramente quiera intentar hacer un cambio. En efecto, entra con Mocha Lola. Yo, la verdad, sí me tardé en realizar mi cambio. Pero de todas formas deberíamos estar bien. Con la Aquacola le pegamos neutro. Mientras que Mocha Lola no tendría nada para pegarnos a Overkill, ¿no? Tanto la onda tóxica como el pulso sombrío que seguramente lleva es daño resistido. Sin embargo, por el hecho de que yo me tardé en hacer el cambio. Vemos que acá el Mocha Lola puede llegar al pulso sombrío. Ni modo, tenemos que quemar el escudito solo con fines experimentales. Por si regresa Cresselia, ver cuánta vida le bajamos con la Bola Sombra. Pero no se anima a regresar con la Chencha. Va a mostrar a Walrein. La Bola Sombra, que quieran o no, le quita un tercio de vida. No está tan mal. Nos vamos a ir ahora con la Bomba Germen. No se trataba de dejarnos farmear por ese Walrein. Segunda Bomba Germen. Adiós todos los escudos. Y acá no lancé. No lancé porque temía que lo recibiera con Cresselia. Debía haber apretado la Bomba Germen. Ni modo, la teníamos. Era nuestra. Y la dejamos ir. Pero no, no tanto, ¿eh? Porque todavía nos queda Drepion. Este equipo está hecho para neutralizar a Cresselia. Ya sea en Elite, ya sea en el cambio seguro. O ya sea como último Pokémon. Vamos a lanzar el Triturar. Antes de que a Walrein se le ocurra siquiera conectarnos un carámano. Regresa la Chencha. Que ocupa dos Fuerza Lunar para debilitar a Drepion. Aunque nosotros también ocupamos un par de Triturar. Para que caiga esa cochinada. Se viene el primero. Nos vamos a guardar el segundo. Solo por si las moscas acá sin querer queriendo. Pues nos termina saliendo el cambio. Yo había perdido la cuenta de los básicos de la Chencha. Menos mal, la Fuerza Lunar la recibió Overquill. Y ya con eso Drepion la vuelve a hacer. Dándonos la segunda victoria. Vayamos a entrar al tercer combate Mirror de Trevenance. Hacemos el cambio a Drepion. Nos responden con un Obstagoon. Que puede estar medio complicadón. Aunque teniendo la Bomba Lodo. El Drepion vaya que se defiende de muy buena manera. Por acá el Obstag haciendo lo correcto. Haciendo lo suyo. Contraataque Tajo Cruzado. Cubre la primera Bomba Lodo. Tiene sentido porque no lo íbamos a baitear. Con eso se asegura de conservar el cambio. Aunque nosotros vamos a tener la ventaja de escuditos. Se viene la segunda Bomba Lodo. Ya dejamos al Obstag a un tercio de vida. ¿Cuál es la jugada? Tan sencilla como meter a Overquill y farmearlo. No quemar ningún escudo. Acá me sorprende y lanza Tajo Hombrío. Buscándose potenciar a Maybe. Y solo Maybe pensó que si íbamos a invirtir un escudito. Pero fatal error. Segundo movimiento. Ahora sí es Tajo Cruzado. Nos termina dando muy buena cantidad de energía. Y veamos con qué nos sorprende al final. ¡Uy! Tail of Flame, Tail of Flame. Mi querido amigo pajarraco. Se viene la primera Coacola. Invierte el escudito. Hacemos un par de básicos. En lo que termina su animación de calcinación. Lanzamos la segunda. Todavía no cae. Pero incluso tenemos la energía para poder conectar la tercera. Para mi sorpresa. El Tail of Flame no cayó. Pero teniendo dos escudos. Cubriendo la Nitrocarga contra un Trevenant. Ya sin forma de cubrirlo. Estaba asegurada la victoria. El chaval lo sabe. Mejor se rinde. Y otra vez veremos a Cresselia de Elite. Tras una serie de cambios. Terminamos enfrentando a un Silvio. Nosotros pegándole super eficaz con la puya nociva. Silvio no haciéndonos daño neutro. Me voy a ir hasta la bola sombra. Algo descabellada la idea. Pero una de esas no cubría. Al final vemos que el Silvio invierte el escudito. Intenta conectarme la Psicocarga. No le damos chance. Y ahora sí. Es momento de conectar la Coacola. Perdimos el cambio. Pero ya le quitamos los dos escudos. Tenemos todavía uno. Ya sea para utilizar Endrepion o Trevenant. Sabemos que le queda una Cresselia sin energía. Va a meter a Scabalier. Prefiero guardarme el Triturat para más adelante. Entrar con Trevenant. Que a priori tiene mejor match contra Scabalier. Contrario a Drepion. Y acá el rival haciéndome un buen cambio. Recibiendo la bola sombra en la chencha. Que lo tanquea de mejor forma que Scabalier. Aunque acá vemos que la chencha al final tenía el básico de confusión. Segunda bola sombra. Ya la despachamos. Regresa Scabalier. Teniendo un escudo. No sé qué está intentando. Pobrecito. Llegamos a la tercera bola sombra. Y con eso aseguramos la cuarta victoria de forma consecutiva. Último combate del video. Trevenant contra Deoxys. Defensa nos hacen el cambio a Drepion. Y a menos de que por acá el Drepion lleve también a Coacola. El Overqueal debería estar medianamente bien. Medianamente porque Drepion sigue siendo muy molesto. ¿Quién lo va a saber mejor que nosotros que lo estamos llevando en el equipo? El primer triturar nos baja la defensa. El segundo que ya nos pega lo suyo dejándonos a un cuarto de vida aproximadamente. Ya tenemos una Coacola. Nos falta un básico para llegar a la que sigue. Drepion que no cubre. Momento de invertir los escuditos. Para algo están, ¿no gente? Y veamos si nos lo podemos farmear. Jugada arriesgada. Pero termina saliendo. Ya tenemos una bola sombra para el regreso de Deoxys. Defensa la cargamos hasta el excelente. Lo dejamos a mitad de vida. Encima solo le dimos por ahí un par de básicos. Me parece no tanta energía. Metemos a Trevenant. Psicua ataque. No nos hace absolutamente nada de nada. Yo aquí feliz de la vida farmeando. Va a meter a su último poke. Viene a ser Obstagoon. Y es momento de spamear las bombas Germen a diestra y siniestra. Dejó pasar la primera. La segunda solamente para preservar vida. Ya que no sabe que nos queda en el backline. La cubre. Le pescamos el Tajumbrío en Drepion. Hasta acá todo bien. Todo correcto. Y yo que me alegro. Solo recordar que el Deoxys sigue vivito y coleando. Y encima que nos tardamos demasiado en meter a Drepion. En cualquier momento. Él ya va a tener el cambio habilitado para regresar con Deoxys. Así hay que tener cuidadito de que no nos vaya a pescar ahí una bomba lodo. No le damos chance siquiera de conectar un psicoataque. Lanzamos el triturar. Devoló un pinpollo. Regresa Obsta. Y nos vamos a arriesgar, gente. Cubrimos el tajo cruzado. Menos mal no fue tajo umbrío. Porque si se potenciaba. Otra historia. Vamos a lanzar la bomba lodo. Todavía no cae el Obsta. Regresamos con Treveran. Por favor, Trever. Dime que no estás a rango del tajo umbrío. Tú puedes, campeón. Eso. Eso, caramba. Y ya a full básicos de garra umbría. El Trever nos vuelve a dar una última victoria. Pero vaya que Overquill en su debut dentro de Pokémon GO en Liga Ultra. Hizo de la suya siendo el crack de cracks. Pero bueno, entrenadores. Esto ha sido todo. Si les gustó, denle like. Compártalo. No olviden suscribirse. Nos vemos. Y hasta la próxima.